No tienes que decir quién dijo, quién dijo, algo, me parece un ánimo un poco. Tengo, ¿por qué tengo que levantar ese ánimo? No entiendo. ¿Por qué? El resultado de un partido, de gente que gana la fortuna, que viene acá, se pone una camiseta, chicos, basta. ¿Tal cual? Lo que tienen que hacer es meter un gol, basta, basta, basta. Vamos, vamos. ¿Has aprendido la pesa aquí? Evidentemente, muchas ganas no tienen. Se disfrazan de selección. No, agarren mis aceites. No, vamos, esto es... Los aceites esenciales. Vienen con cosas, la otra viene con... Son aceites esenciales para... Porque te hace bien, te levanta. Uno es para levantar y el otro es para bajar. Cuenta un poco, ¿para levantar o para bajar? No, no, para levantar. ¿Estás seguro? Cuidá que te levanta todo, ¿eh? Todo te levanta. No te preocupas de vos. Ven a la silla. ¡No, no, 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 no. ¡Qué cosa! Bueno, tranquilo. ¡Qué pastillito! ¡Qué rompeada! Me te vas despertando con el títudo. Es un partido. ¡No, no, 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 no estamos por eso. Tenemos todavía una chance. Bueno, ¿qué es un sitio? Un olor, tiene esto. ¡Qué es eso! ¡Uh! ¡Me está levantando todo esto! ¡Porque para abajo! Dios mío, bueno. Eh, gracias por estar ahí. Eis aquí. ¡Ah!